Sí, ya me ha tocado vivirlo estando en otro equipo y ahora me toca estar aquí de este lado, la verdad que se siente muy bonito, muy alegre por la gente, por apoyarnos, por venir y la verdad que se siente el calor de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo está el grupo? El último partido frente al Real España pues dejó una buena impresión en el equipo, a pesar de que todos los partidos que se habían jugado, verdad, pero ahí se está haciendo el trabajo y se va a plasmar ya en el inicio del torneo. Sí, totalmente, yo creo que esos partidos nos han servido muchísimo, más en lo personal me ha servido a conocer a todos mis compañeros, más en la parte delantera que no nos conocíamos casi nada y ahora con los amistosos eso me ha servido muchísimo en lo personal a conocernos a todos. ¿Cuál es tu impresión hoy en esta presentación acá? Feliz, la verdad feliz, se nota lo que es Shella, se nota lo que es la afición, se nota el cariño de la gente y muy contento por estar aquí. Pedro, ¿qué puedes decir de tus compañeros? ¿Cómo te han arropado? ¿Cuál es ese recibimiento? Y ante todo pues la actitud que se tiene dentro del campo, me gustó mucho la jugada esta de la segunda anotación allá frente al Real España que fue una jugada fosbolera y de pues donde participaron todos. Ah no, mi compañero la verdad me ha recibido muy bien, muy agradecido con ellos por eso, ya conocía a varios antes de venir aquí y bueno, muy agradecido en ese aspecto. Y sí, la verdad a mí también la persona me gustó mucho ese gol, fue muy, salimos de abajo, se tocó muy bien y yo creo que ese gol es como un representativo de lo que vamos a demostrar en el torneo. Eso es lo que hay que hacer ya a la hora de los partidos oficiales. Totalmente, yo coincido con eso, así que yo creo que todos estamos muy mentalizados y sabemos lo que tenemos que hacer para lo que va a ser el torneo. Nos ha tocado el tema, pues antes del inicio del torneo, lo hablábamos con el técnico y le decía de parte propia, verdad, que por qué no pensar en buscar el acumulado de esta temporada para poder clasificar a torneo internacional. Si ustedes tienen ese objetivo, me parece que a Xela le puede ir muy bien en su clasificación y aparte pues clasificaría directamente a nivel internacional. Totalmente, yo creo que todos estamos apuntando a eso, yo creo que todos queremos dejar ahí en alto a Xela, ya sea en el acumulado o siendo campeón. Todos estamos apuntados en eso y todos estamos mentalizados en eso, eso es lo bonito, se siente el camerino que es muy bonito, así que yo creo que todos estamos apuntando a eso. ¿Esta TVC ya en el once inicial o hay tarea también para el técnico? Porque la verdad es que hay un buen grupo. Sí, hay tarea, sí hay tarea para el técnico, la verdad que él sabe, yo creo que todos estamos trabajando muy bien, hay una competencia muy sana ahí adentro, así que yo creo que los que están un poquito metidos ahí saben. Lo que es difícil es armar un equipo ahí en Xela porque todos estamos metiendo mucho en el entreno, así que así es bonito, la competencia sana siempre es bonita. Un mensaje por último, la afición que va a abarrotar el estadio, me imagino, se va a abarrotar el Mario Camboseco. Yo también me imagino así, primero agradecerle a la gente por el apoyo de siempre, por estar ahí presente siempre y bueno, esperemos que este sábado lo llenen y darle esa alegría a esa gente que se lo merece.